Vamos a revisar cifras de la economía, vamos a revisar estudios que se han entregado durante los últimos días respecto cuánto ha cambiado el consumo de los chinos, la forma de comprar y cuánto estamos comprando de diferentes productos. Esto a razón de la inflación, una inflación que en algún minuto ha llegado a ser la peor en 30 años. Esto por varias razones, razones internacionales, también razones internas, pero cuánto y cómo ha cambiado. Lo pasamos a revisar en las siguientes gráficas, un estudio publicado por la empresa Cantar. A ver, en 12 meses, ¿qué ha pasado en los últimos 12 meses? Las ventas en volumen, no en términos de dinero, en volumen, en cantidad de productos de marcas propias, creció 32% en el mercado local. Las marcas premium, al revés de lo que sucede con las marcas propias, las marcas propias son las marcas más baratas, obviamente, sobre todo en alimentos, sobre todo en productos que tienen relación con lo que más ha incidido en las salsas que en la alimentación, obviamente, tallarines, arroz, todo tipo de alimentos. 32% de crecimiento por estas marcas propias que son más económicas. Las marcas premium, al revés, también en términos de volumen, han caído un 14% en la cantidad de productos vendidos durante los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que dice este estudio? Cuestiones que suenan bien lógicas, pero al final se van corroborando en la práctica. Vamos más a comprar, más veces a su buen mercado, pero cada compra es por menor valor. Entonces, compramos lo justo, compramos lo necesario. Quizás se hace menos que otras veces la compra del mes o la compra, esa compra de llenar la despensa, los que den obviamente el bolsillo y los acompaña para poder hacer esas compras una vez al mes con lo necesario. Hoy día, cada vez se hace menos. Y, obviamente, que se aprovechan más las promociones respecto a otras estaciones, a otras etapas de la economía nacional años anteriores. Vamos con la siguiente estación, este estudio de Canter. Un tema que es bien interesante, cómo ha caído la venta de los formatos más grandes. Cuando las personas de renta compran packs con 12 productos, 20 productos, ya no se está comprando tanto esos packs más grandes. ¿Por qué? Porque, realmente, aunque, obviamente, por mayor volumen es mayor el ahorro, también cuesta más plata. Y muchas personas no tienen esa liquidez hoy día que quizás tenían hace algún tiempo. Vamos con la siguiente estación. Por ejemplo, un pack de 12 unidades, hoy día terminan comprando en un pack de 8 unidades. Se van achicando un poco de acuerdo a las necesidades y las posibilidades de cada familia. Vamos con la última estación. En cada compra, en promedio, lo que yo les decía, vamos más al supermercado, pero en cada compra gastamos menos. Cada compra es por un valor 6% inferior respecto a 12 meses atrás. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado respecto al estudio de Canter. Esto es bien decidor. ¿Dónde estamos comprando? Y, a ver, en 2022, prácticamente casi el 63% de las ventas se hacían en supermercados e hipermercados. Los supermercados o los canales modernos, como se les menciona. En supermercados e hipermercados, 62,8. Y en almacenes, ferias y mayoristas, de acuerdo a este estudio, se realiza el 37,2% de las ventas. ¿Qué sucedía hace dos años, previo a la pandemia? Claro, los números no son muy distintos, pero hay ciertos cambios respecto y que reflejan también la apertura económica de la población. Los supermercados, hace dos años, tenían bastante mayor incidencia, casi 5 puntos más. Y los almacenes y ferias tenían una menor incidencia, menor participación en el mercado. Hoy día ha crecido de 33 a 37%. Eso tiene relación con que las personas ya no hacen grandes compras, sino compran más medidas, compran más pequeñas. Y, obviamente, muchas veces, al hacer esas compras más pequeñas, el almacén o los locales más pequeños, tiene más sentido que quizás visitar un gran supermercado.